Hoy en Minecraft he aparecido en un cubo dominado por las chicas Donde la única escapatoria será trabajar en equipo con las morrachidas Tendremos que talar árboles, explorar una villa abandonada, superar un parco de ácido tóxico Y enfrentarnos al monstruo de la cuiva maldita Recuerda que si te encanta el video, deja tu grandioso like, suscríbete para llegar pronto al medio de un video de suscriptores y comenta cubo Ahora si, comenzamos Estamos reunidas en nuestra super fortaleza antiomas, aquí no podrá venir nadie Y tomen un tecito para cada una para un pin Oigan chicas, pero yo les quería decir que no conseguí comida y traje comida de caballo y de perro ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta rollo de chica? Es que ven aquí y está fortaleza Esto es una clara genial de que... Olor feo, cara feo, ropa sucia, ropa sucia, ropa otaku Vuelo delicioso, ¿cómo que hombre? Pues si soy un hombre, soy un hombre, que lo vende, a ver esa belleza de lo que soy ¿Cómo puedes estar aquí si eres el fuerte anti-hombres? ¿Cómo que el fuerte anti-hombres? ¿Qué? Mira el croma... No, mira el croma... No, hombre... ¿No saben de él? ¿What? No, hombre, no, hombre Le juro que yo no quería llegar aquí Sacrificio Sacrificio Sí, yo no sé ni cómo llegué aquí, yo estaba limidito en mi cama No, 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 paren, 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 paren A ver, a ver, dinos una mínima razón Aquí no tenemos tiempo Sí, mínima porque ella está chiquita y ocupa una... Eh, puedo ser su esclavo Oh, ayúden a escapar de alguna forma, este es un puerto, ustedes lo deben de conocer, hay una manera de escapar ¿Escapar? No, aquí nadie escapa No, lo siento, pero tú me quiero llevar a caer ¿Nosotros no queremos salir de aquí? ¿Estamos bien? No, sí, aquí tenemos pa' Ah, bueno, pues entonces yo estoy atrapada de volver una chica con ustedes Tenemos un picnic, juguito de manzana Pero yo quiero salir de aquí, ayuda, mamá ¿Qué? ¿Qué te trae para mi casa? Bueno, en realidad no sé cuánto tiempo llevamos aquí, tampoco sé cómo salir Pero bueno, ahora quieres nuestro esclavo Tenemos que convivir contigo Perdón, perdón, es que... ¿Qué tiene contra los hombres? Si los hombres son hermosos, machos Es que me da... Tengo el plan perfecto No, chicas ¿Qué les parece si lo quemamos y ya no huele a nada? No, 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 no Es un esclavo Así que, ponte a Talán, que necesitamos una casita y después le domen las patas ¿Cómo? ¡Cuántala! Pero si esas patas están cochinadas De aquí puedo mirar que están cuas murosas Hoy se va a morir Bueno, 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 está bien, está bien, está bien No me peguen, no me peguen, voy a atalar ¿Cómo llegaste al lugar? A ver, a ver, tal, 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 por aquí Sí, 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 tranquila, tranquila Pero si me van a ayudar a escapar, por favor ¿No deberíamos de explotarlo más? ¿Y aprovechar esto? ¿Cómo? Pues no sé, deberíamos de aprovechar Es el único hombre aquí Cocina también, tengo hambre ¿Cómo que cocina? Yo no sé cocinar Toma, esclavo, esclavo, también tienes que comer Sí, 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 sí Hola, mire, ¿ya vieron lo que vi acá? Hay una aldea como Como abandonada ¿Qué hora hay? A lo mejor hay comida ahí Ahí está el secreto de mirarme, de volver a casa Quiero irme a casa, por favor, ya no quiero No, tú ya eres mi esclavo, no vas a volver a casa Tú de aquí no vas a irte ¿Por qué no? Aparte no te has dado cuenta que Emi Pisa mucha popó y necesita que le limpien los pies O sea, no te puedo decir No, 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 no Guácatela Que se meta la agüita Mira, allí expandimos tantito No, yo no me baño Porque le gusta que la bañen con la lingüita Guácatela, no, cochina yo soy una perrita ya pero tiene los colores así que ya sabemos lo que tienes que hacer pero si expandimos no todas podemos agrandar esto más yo voy a comer este país por lo menos la mesita de crafteo para hacer una vaca es mía no 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 para 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 quietos 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 mía 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 es mi vaca no 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 tranquilos 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 me quedan tres corazones ya les regreso la vaca pero 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 te déjame hablar le regreso la vaca si me ayudan a talar tantito gracias vaquita no sé qué te trajo a este mundo pero gracias por espanear aquí cerquita vamos a talar 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 pero ya tengo 11 de manera de hecho me estoy quedando me estoy quedando sin comida si tú le golpearon tanto toma 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 esto lee lo que tiene que hay otro jugo comida para perros pero yo porque voy a comer esto eso lo tienes que comer nada esta vida de perro no 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 en el que no lo comes tú te hace lo que a mí no me vas a dar esa oye oye por favor respetas a emmy y te comes eso ya porque estás en nuestro territorio tienes que hacer lo que digas pero es comidita para perros yo no como de esas cosas eso eso es pienso porque te lo tuve abeja eso esto sí eso sí me gusta juguito de banano juguito de banano es rico es pipí ya por favor ya paren de hacerme tan sufrimiento vamos 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 a hacer la mesita de crafteo vamos a mejorar un poco esto y ya escaparía del lugar deliciosos jugos de manzana los quemo yo ya no con y qué malos que no no vale me llevé un poquito me llevé el otro juguito gracias por los juguitos eh me lo llevé toditos ok ya preparé todas las herramientas así que tú emmy toma tu herramienta mi toma tu herramienta toma tu herramienta y ayúdenme a acabar a picar y acabar vamos a conseguir pero tú sí que estás loco si tú eres la maldita esclava no me quieren ayudar o voy a estar aquí por el nuestro subida no sé usted verá si quiere convivir con un hombre ay no 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 yo siempre me orino en todo lado de estos ya me oriné ay guácala que asco ya me llame llame entonces ayúdenme a escapar de aquí que yo tampoco quiero estar con ustedes guácala como yo no tengo herramienta yo les voy a cantar no gracias no 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 por favor por favor toma toma mi herramienta ayúdame no 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 cállate ya no que está ahí no cállate ay no 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 yo no quiero yo no quiero yo no quiero escuchar cantar ay que dice mi pico caplay pero nos caemos en un pollo y si este es tu pico me da mi pico por Por favor, quiero picar Quiero seguir chambeando, por favor ¿Este pico? Toma, ahí va tu pico ¡No, mi pico! ¡Me pico por él! ¡Traicionera! ¡Asquerosa! A ver, por aquí mi manera de escapar Es que, es que Esa fortaleza, ¿por qué? ¿Por qué tan, tan abajo Está? ¿What? ¿Cómo colearon esto? A ver, voy a conseguir Un poquitico de carbón, de piedritas Pruérenos a hacer algo para comer No sé, porque nos debe comer Cortezas de árbol ¿Están bien? No, no, yo no estoy tan bien, eh Yo sigo aquí chambeando, espero que ustedes también Estén chambeando arriba Ok, yo por mientras Les canto desde aquí ¡No! ¡Gracias, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Yo creo que ya con estas piedras Podemos hacer los hornos, pero Voy a utilizarla para subir Sube, 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 sube ¡Rápido, rápido! ¡Ay, hay murciélagos aquí! ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Sube, 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 sube ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¿Cómo están? ¡Oye, la verdad! ¿Qué? ¡Pero si te hicieron horno! ¿Qué? ¡Pues sí, tú eres bien lento ¡Pues sí, tú eres bien lento! ¿Y qué vamos a comer? ¿Qué hay de comida hoy? ¡Yo quiero comer! Tengo hambre, ya tengo cortecita por si quieren cocinar ¡Cocita, cocita! Para ti, aquí nada más hay carbón Es lo que vas a comer el día de hoy Pero, ¿ustedes iban a comer carbón en su picnic? Sí, yo quita No, es para ti, es para ti Pero, pero, ¿yo por qué tengo que comer esto? ¡Guácatela! Esto no es nutritivo Me quiero enfermar Y voy a ser más problemático Bueno, pues si no quieres carbón Toma, te regalo la comida de perro Te la puedes comer Pero, ¿por qué más comida de perro? ¡A mí no me gusta esa comida! ¡Emi! Te regalo esa comida ¡Cometela! ¿Qué? Aquí, acá Y conseguimos más madera ¡Ay! Espérate, ahí está ¡Listo, listo! ¿Qué? Estoy viendo El cubo se expandió más ¡El cubo está más expandido! ¡Es verdad! ¡Ahora sí puedo! ¡Puedo mirar a la aldea! ¡Puedo tocar los pandas! ¡Podemos ir con los pandas! Los pandas son míos Me llevo este panda Este es mi guerrero ¡No! Sí, sí, es el guerrero dragón Es el kufu panda ¿Qué le haces a un panda? ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre! ¡Mira! ¿Qué? ¡No, pero! Tengan cuidado Porque no sabemos cuánto tienen De no comer los pandas Y... ¡No! Los pandas... ¡Mira qué bonito! ¡Mira cómo está! ¡Mira, mira, mira! ¿Quién le gusta Que le salga de la pancha? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Ves? ¡Guártala! ¡No, no, no! ¡No está gustando! ¡No, ya no me gusta! ¡No fue el mío! ¡El mío sano! ¿Qué? ¡Emi! ¿Cómo tan chiquita Te cargas tremendísimo Osote? ¡No quiero ese panda para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! Pero miren, chicas Acabo de conseguir cositas Ahí, ahí en ese lugar Acabo de conseguir Linterna de bambú Acabo de conseguir ¡Un tambón! ¡Mira, un tambón! ¡Para yo seguir cantando! ¿Me gusta esto? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias, gracias! Y mira, tenemos comida Soy el único que tengo Comida decente ¡Ahora sí! Vamos a ver ¿Quién va a trabajar Para quién ahora? ¡Ven! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Mira cómo le doy bambú! ¡Ay, qué bonito! ¡Y ahí sí está bien! ¡Ay, qué precioso! ¡Pero mira, Emi! ¡Como el bambú! Mira, yo tengo onigiri Y ustedes no tienen nada Yo sí tengo comida decente De humanos Tome, tome su cochina ¡Un perro! ¡Un campero! Aparte, ¿cómo les vamos a poner a los pandas? Yo creo que a uno le ponemos carmen No, no, no Esos pandas que queden ahí Que se mueran esos pandas ¡Yo me quiero largar de aquí! ¡Un perro! ¡Yo tengo un bebé! ¡Mira! ¡Se reproducieron! ¡Es demasiado bonito! ¡Ay, qué bonito bebé! Y a mí también me dieron Mis waifus Mira, mira, mira Mira esas waifus Ahora sí ya tengo Para decorar mi habitación Las sonichas Sí que sí ¡Mira! ¿Qué? ¿Dónde es más parte de esto? ¡Eso me lo dieron los pandas! Son mis sonichas Ustedes que quieran que se con el bambú Yo me voy a comer Mi arrocito de oligiri Ven, papi Vamos a que cantes Ven, vamos a que cantes Sí, sí No, no, no Gracias Gracias Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero ¿Cafley? ¿Qué? ¿Qué pasó? Acabo de pensar Y eso es nuevo Pero Si se expandió Si se expandió La zona Hasta los pandas Eso significa que La aldea también ¡La aldea! ¡La aldea debe tener secretos! ¡No! Ah, por cierto Tomen Ahí Para que Para que trabajen Para que chameen ¡Voy a la aldea! ¡Curro, curro, curro, curro! Tienen a ver aquí secretos ¡Cafley, espera! Espera No, no No te olvides la bendición No, pero Pero esa es tu bendición Esa no es mi bendición Es tu bendición Hay un flamenco aquí Hay un flamenco aquí ¿Qué? No, no, no ¿Yo por qué voy a limpiar Esa porquería? Yo voy a conseguir aquí A ver si hay Hay cofres Hay cositas Mira Hay cositas Mira, emi, 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 emi Te regalo ese casquito nomás Porque ya tengo ¿Dónde? Mi cabeza Y mi cabeza es más dura Que ese casco ¡Oh, sí! Ya ves, a ver ¿Qué más cosas hay aquí? ¡Qué rico! ¡Hay comida! Aquí había comida Era comida Pero ahora no Tú te vengaste de mí Diciendo que tenías onigilis Yo tengo sándwich de pollo Esto es más delicioso Esto es más nutritivo Eso es comida chatarra Aparte Te la escupí ¡No! Le escupí a mi sándwich Ahí la escupí Ahí la escupí ¡No puedo usar! Ya, ya Ya probamos toda la aldea Todo es esto Esto Qué cutre, ¿eh? Oye, oye, oye Pero Oye Espera Ya basta tú de estar viéndola Y todo Ponte a trabajar Para que se salga más No, no quiero trabajar Mírame ahora cómo estoy Estoy mejor que ustedes Y ahora Me estoy comiendo comida china Mira Qué rico, qué rico Tengo mi waifu Que les voy a rezar aquí Bonita Ya me tiré Cura ¡Ay, sí! ¡Ey! No me las mire, no me las mire Es que es colección ilimitada ¿Qué estás viendo? Oye, Capri ¿Y aquí abajo? ¿Aquí abajo hay algo? ¡Oh, hay una escalera ¡Ay, no hay agua! ¡Qué agua aquí abajo! Un pozo ¡Un pozo de ese espíritu! ¡Pero te cuido! ¡En mi cara! ¡No, pero! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sube! 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 ¿Qué es esos bichos? ¿Qué es esos bichos? ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Tienes espada? Pero pégale, pégale, pégale el bicho ¡No la tienes! ¡Pégale! ¡WTF! Pégale, pégale Hay que matar a estos bichos raros ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale, vale, vale! ¡Me mató a este otro bicho! ¡Me mató a este otro bicho! ¡Vente, vente! ¡Aquí raro! ¡Pégale, pégale! ¡Aquí raro! ¡Pégale, pégale! ¡Ahí está! Ok, aquí hay otro bicho ¡Ahí hay otro bicho! ¡Ahí hay otro bicho! ¡Ahí hay! ¡No sigues! ¡Aquí, aquí vienes! ¡Vienes! ¿Qué pedo? ¡Mira eso! ¡Mira esto! Esto no era un aldea Esto no es un aldea normal Esto, esto, esto... ¡Oye! ¡Hermano! ¡What! ¡Mira! ¿Qué? ¿Tenemos máscaras? ¿Me puedo poner la máscara? ¡Ira, ira, ira! ¡Qué preciosura! ¡Qué pedo parece! ¡Apásquenlo! ¡Apásquenlo! ¡No, no, no! ¡Yo no estoy en uno de ellos! ¡Miren! ¡Soy yo! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Hola! ¡Ah! ¡Es que... Pero venga, 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 chica Vamos a ver qué hay aquí abajo Porque para nada estaban aquí, ¿no? ¡En serio! ¡No me tiras! ¡Cuidado! ¿Todo bien? ¡Ope! Me va a comer ¿Todo bien ahí abajo? ¡No, no, no! ¡No hay nada bien! ¡No hay nada bien! ¡Vegan, vegan, vegan! ¡Hay un gatito! ¡Un gatito! ¡Un gatito! ¡Lo estaban sacrificando! ¡Estaban haciendo algo! ¡Guau! ¡Murísimo gatito! ¡Mirémonos! ¡No maten al gato! ¡No maten al gato! ¡No maten al gato! ¡A ver! ¡A ver! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¿Dónde está? ¿Dónde está gatito? ¡Aquí! ¡Ven! ¡Me lo pone nervioso! ¡Emi! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡Ahí está! ¡Ahí me puse! ¡Uy, no! ¡Se llama Noah! ¡Se llama Noah! ¡Espera! ¡Silencio! ¡Emi! ¡Debes de hacer tus ejercicios de respiración! ¡Tranquilízate, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Amigos con el gatito! ¡El gatito va con nosotros! ¡No es un gato! ¡Los gatos son malos! ¡No es malo! ¡Mira su carita! ¡Mira su carita bonita! ¡Esto te parece malo! ¡Feo, gato feo! ¡No, no, 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 no! ¡Mejor vamos a cuidar el gatito! ¡Ya hemos recatado este gatito! Voy a encerrarlo en esta casita aquí ¿Vale? ¡Qué bonito! ¡Se escapa! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? ¡Quieto! ¡Quieta! ¡Ahí está! ¡Agarré! ¡Agarré al Miao! ¡Agarré al Michi! ¡Agarré al Michi! Ahora, vamos así a encerrarlo Vamos a encerrarlo Pero necesito que coloquen bloques Porque si no se va a escapar A ver... ¡Está asustado! ¡Otra vez! ¡Se me soltó! ¡No! ¡Pero cómo! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cierramos! ¡Y ahí está! ¡Ahí está nuestro hijo! Con ese... Ese gatito nos va... Es un símbolo de paz De ustedes y de yo Pero... ¡Yo no quiero comer! ¡No te comas el gatito! ¡Vean! ¡Vean lo que estoy viendo con mis ojos! ¡Vean! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡No te vemos! ¿Dónde estás? ¡Pero no te vemos! ¡No te vemos! ¿Dónde estás? ¡Acá! ¡Dónde está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¡Vean hasta allá, Loris! ¿Qué es eso? ¡Ya vieron! ¡Ya viste! ¿Qué es esa cosa? ¡Guau! ¡Mira, mira, mira! ¡Es un parque de atracciones! ¡Ya estoy viendo! ¿Qué es eso? ¡Se ven como un parque de atracciones o algo! ¡Muy colorido! ¡Yo quiero! ¡Yo también quiero! ¡Yo quiero ir! ¡Pero para esto tenemos que expandir más el cubo! ¡Vamos a expandir más el cubo! ¡Chambea, Capri! ¡Chambea! ¡No! ¡Yo porque tenemos que chambear todos! ¡Todos para expandir el cubo! ¡No, no, no! ¡Junte a chambear, Capri! ¡Pero no vamos a poder ir! ¡O si no, uno de nosotros no va a ir! ¡Porque se va a quedar a cuidar al gato! ¡Es verdad! ¡Yo me quiero cuidar al gato! ¡Ustedes chambeen! ¡No, no, no, no! ¡O sea, tú chambeas y nosotros vamos y tú cuidas al gato! ¡No, no, no! ¡Mejor! Yo conseguí el gatito, yo no lo quise asesinar! ¡Mejor mandemos a Emi, que él la quiere matar! ¡Tú vas a chambear a Emi! ¡Sí! ¡No, Emi! ¡No, no, no, no! ¡Tú vas a chambear! ¡No, no, no! ¡No, al gato no! ¡Al gato no, Emi! ¡A chambear, a chambear, sucia! Bueno, yo voy a conseguir madera, voy a conseguir más logros para expandir más la barrera Y así ya, yo quiero librarme de estas chicas que me tienen aquí Aquí ya encerrado, ya me está pegando el olor Y aparte se me está pegando un poquitito en lo femenino ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Talimos, talimos! ¡Se me está pegando todo lo de ella! ¡Miren, chicas! ¡Ya les conseguí más madera! ¡Ahora sí! ¡Yo ya hice mi parte! ¡Les toca a ustedes chambear! ¡Yo ya les conseguí todo eso! ¡Yo estoy haciendo mi casita! Bueno, es como que quieras, pero ahí tengo que mejorar mi casita ¡Oh, me estás reconstruyendo la casa! ¡Qué guay! ¿Y cuál va a ser la mía? ¿Yo con quién voy a dormir? Solo ¡Vas a dormir en el pozo! ¡Sí, ahí te metes! ¿Dónde estaba la casita del gato? ¡No, no, no! ¡Ahí vas a dormir! ¡Yo de esto debería dormir con mis gatitos! ¡Aquí vivo yo! ¿Cómo? ¡No! ¡El gato es mío! ¡No dormís afuera! ¡Pero en serio voy a dormir en el pozo, jope! Bueno, ni modo, voy a mejorar aquí mi pozo Y va a ser más fachero que sus casas cutre feas Mira, mira eso como se ve feo Esa porquería de Emi, ¿qué fue? ¡Eso está todo feo! ¡Feo tu mamá! ¿Cómo que feo tu mamá? ¡La tuya! Bueno, yo voy a comenzar con las remodelaciones de este lugar Y va a quedar más fachero que el de esa chica sucia Voy a quitar toda esta piedra y lo voy a reemplazar por madera Y va a quedar muy, muy, muy bonito Aunque esté un poco estrecho, pero va a quedar bonito Bueno, así ha quedado mi humilde hogar Bueno, no tengo mucha cosa ¡Reunión! ¡Espérese, señora! ¡Reunión! Me faltó la camita y todo eso, pero bueno Como soy un chico, yo duermo en el suelo Ah, de hecho voy a poner mi waifus aquí Ahí está mi waifus Y me voy a comer uno de guiri así para refrescar un poco Vale, voy a ver qué han hecho de esas chicas De hecho, deben de haber hecho estas cosas súper feas ¿Qué? Yo creo que no te escucha ¿Qué pedo? ¿Y esta decoración? ¡Guau! ¡Un muñeco de nieve! ¿De dónde sacaron tantas cosas? ¿Te gusta mi muñeco de nieve? Yo con tan solo madera y pude hacer un poco de cositas nomás ¿De dónde sacaron eso? ¿Y este muñeco de nieve y esas cosas? ¿Guau? Es un muñeco de nieve hecho de arena Toma Capri, te falta potasio ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué me estás dando banana? A mí no me gusta la... Bueno, sí Toma un poquito de banana Sí, 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 está rica ¡Ja! ¡Le gusta la banana! Ahora sí, ven, tenemos mi casa A ver, a ver, esa casa fa chira ¡Guau! ¿Qué pedo? Le gusta balma Tiene su set de gamer Mi PC gaming ¿Qué? ¿Qué? ¿Cama? ¡Ay, eh! Y una pata Esos pececitos los veo un poco tiesos, eh No sé si les has dado de comer ¡No! ¡Están vivos! Sí, sí, vivos, vivos Oigan, pero esto está mejor que lo que yo he hecho abajo Yo he contado solo un poquito de madera Y me hice... Me hice un humilde hogar Venga, venga, venga Le voy a enseñar A ver Miren mi humilde hogar Aquí está el hogar de todo hombre Ahí está Una habitación ¡Qué humilde! ¡Guau! ¡Guau! Esto parece un lugar de ritual No, no es un ritual Es que aproveché Que el gato estaba aquí encerrado Y aquí iba a poner mi cama Esto es muy turbio ¿Cómo que turbio? Son mis waifus Aquí están mis colecciones de Funko Pop Tú eres una yandera, ¿verdad? Me voy de aquí No, no, no Pero le... Del uno al diez ¿Cuánto le dan a mi habitación? Un diez, ¿verdad? Un diez Cero, cero ¿Cómo que cero? Pero así es la mejor habitación gamer de todo el mundo Estas mujeres no saben de cultura No saben nada ¡Cállate, cállate! ¿Qué? 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 ¿Ya viste? Ajá Se expandió la barrera Ya podemos Es verdad Se expandió esto Ya podemos ¡Atención! ¡Se expandió la barrera! ¡Se expandió! Pero vente, vente Que vamos a lugares ¡Es raro que vimos! Vámonos Vente, vente, vente ¿Qué es esto? Esto es como una competencia ¡Guau! ¡Qué grande! Mira, hasta aquí llega la barrera ¿Qué es esto? ¿Y por qué hay un líquido aquí contaminado? ¡Súper verde! ¡Súper feo! A ver, tócalo No, no, no puedo No puedo ¿Es verdad? No puedo Me voy a quemar Eso se... Como dice la frase Lo voy a probar tantito Sí, definitivamente es tóxico Es tóxico No, 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 no Aprende, aparte quema ¿Qué hay allá al final? Creo que allá veo ¡Hay unos cofres! Vale, voy a hacer el parkour Me hago el parkour Yo soy un pro player del parkour Yo estoy chiquita Ustedes no les dan a esto Porque yo sí he cao A esto videojuegos Mira, mira, mira Por aquí salto Espérame Yo sí le sé todo eso No, chicas No nos puede ganar Esos cofres deben de ser de nosotros Pero ustedes, mira Ni siquiera se esfuerzan en pasárselos Ahí no vas a llegar a ningún lado, Emi Tienes que pasarte todo el parkour Así, así Te lo pasas así como yo Si quieres yo te enseño, eh Nada más te va a costar Un tanto de dólares ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Tienes que hacerlo legalmente Así como yo ¡No! ¡No! ¿Cómo que gané? ¡Gané! No se vale, no se vale ¡Qué pedo! ¡Diamante! ¡Tacos! ¡Me llevo todo esto! ¡What! ¡Me llevé! ¡Tacos! ¡Hací esta armadura! ¡Me llevé una armadura ¡Súper cheta! ¡Súper pro! ¡Miren! ¡Ahora, ahora sí! ¡Me las puedo asesinar! ¡Me las puedo tronar! ¡Mira lo que tengo yo! ¿Qué es eso? ¡Yo tengo esta espadita! ¡No! ¡Es esa vaina! ¡No sé qué es eso! ¡Loco! ¡Eso no es una espada! ¿Eso para qué se utiliza? ¡Eso tiene una... ¡No sé! Para... ¡Asicido de hombre! ¡No, no, no! ¡No tiene una silla! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me hizo? ¡Me está haciendo girar! ¡Wow, wow, wow! ¡Me marea! ¡Me marea! ¡Me marea! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sale K! ¡Sale K! ¡Sale K! ¡Sale K de mí! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a la villa! ¡Vamos a la villa! ¡Ten que me atrapen! ¡Quítese sucia! ¡Quítese! ¡Tengo que planear mi estrategia! ¡Quieta! ¡Ya estoy más chetado! ¿Qué? ¡Ya tengo que planear cómo escapar de aquí! ¡Voy a tronármela! ¡Sí, sí, sí! ¡Me las trueno, me las trueno! ¡Que se mueran! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué te hizo? ¿Te puedo matar con esto? ¡Dámelo! ¡Dámelo y yo te muestro lo que hace eso! ¡Te pone a girar bien bonito! ¿Ves? ¡Mira, mira, mira! ¡Te doy aquí y te pego! ¡Yo quiero girar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy girando! ¡Mira, tú también vas a probar de eso! ¡Mira, mira, mira cómo giras! ¡Cómo giras! ¡Mira, mira, mira! ¡No puedes ver! ¡Basta, chicos! ¡Mira, cómo giras! ¡Chito! ¿Qué pasó? ¿Qué estoy hablando? ¡Ay! Es que me fui para allá. Espérenme. Estoy bien cansada. Ay, no, estoy bien cansada. Y vi unas cosas allá muy grandes. Necesito que me acompañen. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? ¿Qué encontraste? ¡Venga! ¡Llévanos! 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 A ver, a ver... ¡Miren hacia allá! ¡Esas cosas! ¿Ahí qué son? ¡Hay una estructura ahí! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Eso no lo vimos! ¡Ven, ven a ver! ¿Qué hay ahí? ¡Comen burritos! ¡Les da energía y velocidad! ¡Ay, yo quiero un burrito! ¡Ay, gracias por el burrito, eh, Annie! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Y esto? ¡Wow! Esto es como un lugar súper tóxico. ¡Ey, ey! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡No vayan! ¡No vayan para acá! ¡Mira, mira! Aquí dice peligro. ¿Por qué? ¡No pasar! ¿Pasamos o no pasamos? ¡Peligro! ¡No pasar! Yo voy a pasar. ¿Qué hacemos? A ver, que hay por acá, abajo, hay más toxicidad y... ¡Hay sangre! Aquí yo creo que murieron los... ¡Sangre! Aquí algo pasó con los mineros. ¡Algo pasó! ¡No, Caple! ¡Esto es salsa de tomate! Eso sabe... No me importa, pero hay orito, me lo llevo todito. ¡Adiós! ¿Qué? ¡Para mí! 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 ¿Qué es esto? ¿Esto es un esqueleto? ¿Alguien se murió aquí? ¡No sé! ¡Sí, Juan! ¡El minero Julián! ¡No! ¡No, Juanito! ¡No! ¿Están pensando lo que yo estoy pensando? ¿Qué? Yo no estoy pensando en nada, pero bueno, ¿qué estás pensando? Yo nunca pienso. ¿Cómo que no saben? Chicos. ¿Qué? 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 Aquí es donde hacen los ritos. ¿Cómo? ¡Los ritos, ritos! ¡Sí! ¿Los rituales? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, por favor! ¡Hámonos un ritual a la Amy de que deje eso tan cochina y que sea limpia, por favor! ¡No, no, no! ¡Que se le quite el otaku! ¡Vale, no, no! ¡Epañate, Amy! ¿Qué pedo? ¿What the fuck? ¿Qué dijo? ¿Cuándo te pusiste esa máscara? Pero, a ver, chicas, hay que centrarnos. Primero hay que descubrir esta puerta. ¡Mio, mio, mio! ¡Era tan bueno! ¡Pobrecito! Nah, eso es un simple esqueletito. Tú tranquila, mira. Disculpa. ¡Abre la puerta! ¡Aprenderón! Tenemos que mirar. ¿Qué hay detrás de esta puerta? ¿Cómo vamos a pasar? ¡Hasta hay un código! ¡Contraseña! La contraseña es contraseña. ¡Contraseña! No, no, Amy, ya no se utiliza contraseña en contraseña. Tenemos que encontrar un código. En algún lugar de esto debe haber algún lugar, algo, algo, algún código, unos números o algo. A ver, busquen, busquen. No, no encuentro nada. ¡Un cofre! ¡Hay un cofre! ¡Tiene un árbol, una banana, un kiwi! ¡Qué pedo! ¡Hay juguito de kiwi! ¡Hay juguito de kiwi! ¡Hay juguito de kiwi! ¡Y un libro! ¡Hay juguito de kiwi! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, un libro, un libro! ¡A ver, a ver qué dice! ¿Qué dice el libro? ¡Ah, no sé! A ver, a ver, yo voy a leer el libro. Dice, código secreto ubu, 7777, numerito de Vegetitán 7... ¿Qué? ¿Cuántos siete son? ¡No puedes! ¡Son cuatro! ¡Cuatro, siete! ¡Ahí está el código! ¡Corre, corre rápido! ¡Va a comerme un onigiri! ¡Ahí está! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡7777! ¡Abrío! 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 ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Hay unos cofres aquí! ¡Mira lo que me acabo de tirar aquí! ¡Aquí hay otro! ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? ¡A ver, a ver! ¡Emi! ¡No! ¡Luke agarró a la Emi! ¡No, no, no! Yo tengo miedo. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Eso es un cofre de trapa aquí! ¡No van a matar! ¡No van a matar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No van a matar! ¡No van a matar! ¡Corre, corre, corre! ¡Abre, abre, abre! ¡Uy, ya, 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 ya! ¿Por qué corren? ¡Corren, corre! ¿Por qué? Ahí asustan, ahí asustan, ahí han explotado algo. ¡Pamis, estás muriendo! ¡Pamis estaba muriendo! No sé, no sé, no sé, pero ahí están explotando. Pero, ¡ay, chicas! Chicas, chicas, miren, 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 vemos que me acabo, me acabo de encontrar algo súper guapo, miren. ¡Ahora soy el emperador! ¡No! ¡No se gusta, cargando! ¡Oye, pero ese es de mujer! ¡Emi, no! ¡Salta el arma, Emi! ¡Hasta la vista! ¡Baby! ¡No, no, no, no! ¡Va! Podemos negociar el armita, no sé, cuánto quiere. De hecho, mira, tengo una florecita, ahí está, para ti. ¡Quiero ese traje! Y mira el fierrote que me acabo de encontrar, la mamalona radioactiva. ¡Ay, este fierrote! El fierrote que me cargo, ¿verdad? Mira, vamos a ver qué pega más, la mía o la tuya. ¡La mía! ¡Ey, ey! ¡Pérate, espérate, la mía! ¿Qué, qué pedo, qué pedo? Me quitaste tres corazones. Vale, vale, vale. Con cuidado, con cuidado. No, yo voy a regresar a casita, yo voy a regresar a casita. Aquí matan, aquí asesinos. Bueno, ya. ¡Chicos, por favor! ¿Qué pasó, qué pasó? Caliente. La verdad, todo este rato he estado muy nerviosa y preocupada porque no les quería decir algo. ¿Qué? Pero se los tengo que decir. ¿Qué? ¡Emi es hombre! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué, qué pasó? ¡No! ¿Eso es el secreto, verdad? ¿Qué? En la montaña, no sé, Emi. ¡Di la verdad, Emi! Bueno, ya. Bueno, 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 céntrate, dinos cuál es el verdadero secreto. Ok, ok. Es que tengo que decirles que encontré una cueva. ¿Qué cueva? Muéstranos, muéstranos dónde. ¿Qué? Venga, síganme. Tú estás encontrando en muchos lugares y yo ni siquiera había visto esto. ¿Qué? ¿Qué cueva, qué cueva? ¡Corre, corre, corre, por acá! ¿Qué pedo? Miren, allá al fondo. Sí, es verdad, hay una cueva ahí. Y para mí seas experta. Sí, pero esperen. No tenemos que entrar nosotros primero. Tiene que ir el panda. ¿Yo por qué? No, no, no. ¿Qué vaya, qué vaya? ¡Ay, qué! Sacrifiquemos al panda, el panda. No, no. Porque tú dijiste que tenías la espada más grande y poderosa, así que tú vas a dar. No, pero sí. Mira, yo tengo esta espada. Yo solamente tengo esta, que parece un destruyador raro. Si quieres, agárrala y... Oye, está chido. ¡Ya fue, ya fue! ¡Vamos todos juntos, pero en silencio! ¿Qué pasó con tu espadota? Pero ya vieron, esta cueva tiene una fuente ahí y todo. ¡Se hizo de noche de repente! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ya acaban! ¡Se me asusta el panda! ¡Silencio, silencio, silencio, silencio! ¡Suban, suban en silencio! ¿Qué suena? ¿Qué es esto? Y esta cueva... ¡Miren estas cabezas con fuego! ¡Ay, sin miedo! ¡Silencio, silencio! ¡Hay un monstruo ahí! ¡Tiene mucho cuidado, tiene mucho cuidado! ¡Silencio, silencio, silencio, silencio! ¡Qué pedo! Vale, Emi, te toca. Tú tienes el casquito alto. Y mi monstruo, tú te llevas bien con la naturaleza. ¡Ve, ve, ve! ¡Ok! ¡Dale, Rony! ¡Cuidado, Emi! ¡Hay algo ahí! ¡Oye, espera! ¿Por qué tengo que ir? ¡Yo no quiero ver esta cosa! ¡Qué pedo, hay un monstruo! ¿Y qué es esto? ¡Hay una foto de un gato! ¡Emi, corre! ¡Corre! ¡Ese monstruo! ¡No, ahí viene! ¡Está enojado! ¡Está enojado! ¡Corre, corre, corre! ¡Huye, huye, huye! ¡Corre, corre, corre! ¡Reunión, reunión, reunión! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Les dije que no era buena idea entrar! ¡No, no, no, no! ¡Hay un monstruo aterrador ahí! ¡Pero, Sammy! ¡Acabo de ver una foto del gatito que encontramos! ¡Sí, sí, sí! ¡Era parecido! ¡Era parecido a ese! ¡A este, Mero! ¡A este, a este! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Ay, agárrenlo, agárrenlo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay, ay, ay! Yo creo que si se lo devolvemos... Si se lo devolvemos, capaz se vuelva amigo de nosotros. O capaz la vuelva enemigo de ellas. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué dicen? ¡Vamos a devolverle al gatito! ¡Dedolvemos al gatito! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, venga, 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 venga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Yo me voy pachero con esta ropa, eh! ¡Todo un emperador! ¡Sí, ya me gusta! ¡Sí, ya linda! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso es de mujer! ¡Me lo traje de Guchilandia! ¡Mírame esa panda, qué bonito! ¡A ver! ¡Con cuidado! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado! ¡Monstruo! ¡Que haga silencio! ¡No le toques a mí! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡Tú, tú bestia, bestia bonita! Acabo de ver una imagen del gatito allá Este gatito es tuyo, ¿verdad? Este gato es tuyo Sí, sí, lo quieres de regreso Vale, lo voy a poner ¿Me puedes dar un permiso? ¡Cuidado! Te lo voy a poner por aquí Ok, ahí, bonito Lo coloco ahí Te lo siento y todo Y ahí está todo bonito ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí, ahí está tu gatito Vas a ser aliado mío Te convertiste en... ¡Sí! ¡Vas a hacer lo que ordene! ¡Vas a darle mi plan! ¡Está saliendo a la perfección! Vale, te ordeno, te ordeno que elimines a esas chicas ¡Elimínalas de mi vida! ¡Ya no las quiero! ¡Mátalas! ¡Elimínalas! ¡Dale! ¿Qué? ¡Dale, elimínalas! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Ayuda! ¡Una mano, suble! ¡Pero qué pasó! ¡Dale! ¡Déjale! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Déjale! 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 ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Sus! ¡Soy libre! ¡Ahora este mundo no está con las chicas! ¡Sí que sí! ¡Qué bien! ¡Gracias, monstruo! ¡Gracias, gracias, gracias por eliminar a esas chicas! ¡Ya me tenían harto! ¡Todo, todo! ¡Me colocaron a una chambia! ¡Me col... ¿Y ese papel? ¿Qué es esto? ¿Y monedas? ¿Qué es este papel? Dice... Por regresarme a Noa Ahora como agradecimiento Ten estas monedas Y pido un deseo en el pozo O sea, tu hogar ¡Gracias! ¿Cómo que mi hogar? O sea, que mi hogar Si viene otra vez de agua Y... ¡No! ¿Y ahora a dónde voy a vivir? ¿A dónde voy a vivir? Bueno, pues muchísimas gracias Por... Por hacer el trabajito Ahí te entregué tu gato Y sea muy feliz A ver, voy a pedir mi deseo ¡Curre, curre, curre! Antes de que las chicas vuelvan Porque van a esponear ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Ok, aquí está el pozo Y efectivamente Ahora tiene agua Vale, voy a pedir Salir de este cubo Pero las chicas van a quedar Encerradas en ellos ¡Sí! ¡Vale! ¡Un deseo! ¡Woo! Ahora sí Soy más que libre Esas chicas Se van a quedar ahí Encerradas ¡Woo! Hasta se sudeía y todo ¡Qué bonito! No, la... La vida me... 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 Estoy... Me... Estoy... Me... Estoy... Estoy... Me... Ahora sí Miren quién va a sorrir ¡No! Ustedes... Ustedes... Ustedes van a quedar ahí Sí, sí Ustedes... Yo me doy feliz Así que... Sayonara Y mucha suerte ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.